El discurso político anda por un lado, la agenda política anda por un lado, los problemas de la gente están por un sitio completamente distinto. Hoy, la angustia de la gente es que no consigue comida, no consigue medicina, y si las consigue no tiene como pagar. Tenemos una inflación este año de 900%. ¿A quién le sube el ingreso de su familia? 900%. ¿Cuánto te sube a ti el salario que tú ganas? A nadie le sube el ingreso al ritmo que están subiendo los precios de las cosas. El país entero se está empobreciendo. Los 30 millones de venezolanos, salvo los 5 enchufados que tienen los dólares del gobierno, al resto del país se está empobreciendo todos los días. Y la agenda política anda por otro lado.